Primero, este tema inmediato, licenciada, ¿puede haber tanta diferencia en la hora de la muerte, esta disidencia entre los dos peritajes? No, teóricamente, la técnica ha pasado, sí, cuando hay técnicas menos exactas. En este caso parece que lo hicieron por humor vidrio que daría una mayor exactitud. Adicionalmente, hay distintas tablas y teóricamente entre todas podrían llegar a una junta médica a un resultado más acertado. ¿Qué impresión le da hasta ahora lo escuchado por el informe Arroyo Salgado? ¿La ha sorprendido? No, de hecho, el tema respecto al sangrado profuso, respecto al gesto, a la contractura que tenía en el dedo, el espasmo cadavérico en el dedo. Que no tenía, según el informe Arroyo Salgado. Claro, que Arroyo Salgado dice que no sería compatible con una muerte agónica. Gracias. 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 Gracias.